De hacerlo público no hemos logrado tener una entrevista con el señor Intendente, hemos enviado muchísimas notas solicitándola, nos han dicho para tal día el Secretario del Intendente Nicolás, yo he llamado por teléfono además de las notas a él para solicitarle en carácter de urgente, por temas salariales y por otros temas que también están ocurriendo dentro del Ejecutivo, dentro de la Municipalidad y perjudicando a nuestros afiliados y a los trabajadores en general. La verdad que nunca he tenido una respuesta, no me he podido sentar, yo tomé posesión del cargo en el mes de noviembre, no me he podido sentar con el Intendente por diversas cuestiones, no viajes, pero bueno, no vemos una apertura hacia nuestro gremio de podernos juntar y poder dialogar, siempre en el marco de respeto y respetando el valor de la palabra, como yo le dije al señor Intendente cuando tomé posesión de mi cargo. La verdad que nosotros somos un gremio dispuesto al diálogo, somos un gremio abierto, somos un gremio que sabemos las dificultades que tenemos todos, económica, sabemos que el municipio es parte de esta gran cadena, pero consideramos que tenemos que tener un diálogo porque nosotros somos representantes de los trabajadores. Entonces, no solo, como te decía recién, no solamente el tema salarial, sino el tema de, por ejemplo, todos los empleados municipales en el recibo de haberes figuran como personal administrativo, llámese choferes, espacios verdes, corralón, son todos administrativos. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es jerarquización del trabajo, que el chofer figure como chofer, que la persona que está en espacios verdes figure como la tarea que está realizando, y eso es jerarquizar al empleado y emponderar al empleado de la tarea que está recibiendo. Hemos tenido situaciones desgraciadas con compañeros que han sido contratados, que no han tenido un respaldo de la municipalidad, accidentes terribles que han habido, accidentes que han tenido estos compañeros y que el municipio, por ser contratado, no los ha representado y no ha colaborado con ellos. En esas cuestiones queremos trabajar codo a codo con las autoridades municipales, máximo teniendo en cuenta que el señor Bruno Pogliano va a ser nuestro intendente por cuatro años más. Y como decimos nosotros siempre de nuestro gremio, nosotros somos un gremio de diálogo, de consensos, de sentarnos a dialogar y entre dos propuestas tener una en común. Entonces esto lo tengo que hacer público porque la verdad que ya lo he manifestado en el ámbito de lo privado, todo tiene un tiempo, nosotros somos muy orgánicos, entonces las tareas, lo que es administrativo siempre lo hacemos, seguimos los pasos correspondientes, pero al día de hoy, ya va a ser un año que ya estoy y no me he podido juntar con el señor intendente. Entonces a mí me parece, no a nosotros, porque nosotros como gremio seguimos trabajando, incluso esto nos hace más fuertes, pero sí como la falta de respeto hacia sus trabajadores, que son el motor de este pueblo hermoso y maravilloso y que todos vienen a querer ver. Entonces eso queremos dejarlo en claro, que nosotros estamos abiertos al diálogo y queremos mantener un diálogo abierto y fluido con el Ejecutivo, porque eso ingiere muchísimo en el bienestar de los trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias!